Los dos equipos grandes están acostumbrados a jugar o en el estadio, que lo conocen, o en su cancha, que también lo conocen. Entonces es más difícil salir y yo creo que el desconocimiento un poco de la cancha puede ser, porque en estos momentos, por lo que he visto en la tele, parece que está bien. He ido a jugar en algunos momentos y realmente el césped está bien, es corto, es bastante parecido a lo que puede ser el estadio o lo que puede ser el parque central. ¿Hay que intentar que Fénix no tenga espacios para jugar más allá de lo que plantee Nacional? Fénix tal vez tenga la característica de que mete mucha gente arriba, con lo que eso implica. Más precaución en defensa, de repente, del borde del área y la jugada esa famosa que todos conocemos, que va para el 9 y el 9 la tira para atrás, que la dejan pasar y todo eso. Tener precaución con eso, pero también sabemos que cuando un equipo pone mucha gente arriba, está propenso a cubrir mucho terreno con pocos jugadores atrás. Yo creo que va a ser una linda batalla estratégica, donde cada uno buscará neutralizar las buenas opciones que tiene el rival y tratar de sacarle partido a las tuyas.